En esta bella mañana, queremos saludar a cada uno y a cada una de ustedes, también a las nuevas autoridades, a los alcaldes auxiliares todavía en este momento, queremos manifestarles nuestra felicitación y que el año sea exitoso en el desempeño de su trabajo, queremos de la misma manera agradecer la presencia del reverendo de la parroquia de nuestra población, de los pastores de iglesias, invitados especiales y a ustedes que presencian este acto, son todos bienvenidos a este acto muy especial que se desarrollará en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este acto. Muchas gracias.